Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Este es el pueblo de Icoc de los Vinos, en la isla de Tenerife. Icoc de los Vinos es un municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Canarias, España. Se encuentra en la zona noroeste de la isla. Tiene una superficie de 90 kilómetros cuadrados y una altitud media de 233 metros sobre el nivel del mar. Localizado entre las localidades de Garachico y Puerto de la Cruz, conocido como la ciudad del Drago, porque alberga un drago milenario, símbolo emblemático de la isla de Tenerife. Aquí podrás disfrutar del patrimonio histórico y artístico. Bienvenidos a Icoc de los Vinos. La iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVI. Templo de una sola nave, con dos capillas laterales. Tiene dos retablos barrocos y uno de estilo rucucú. Conserva un monito artesanado mudéjar, en la capilla de la Solidad, dedicada a San Sebastián. El Parque del Drago. Aquí se alberga el drago milenario, con más de 800 años. Está considerado como el más antiguo de toda Canarias. Tiene 16 metros de altura y 20 metros de circunferencia, en la base. Desde 1917 está declarado un monumento nacional. Se ha convertido en uno de los puntos turísticos más famosos del pueblo de Icoc de los Vinos y de la isla de Tenerife. Recuerda, es un ejemplar único en su especie. Alrededor de este árbol se han creado varios jardines y un mirador. Iglesia de San Marco. En su origen fue una ermita construida, en honor al apóstol San Marco. Según cuenta la tradición, una imagen de San Marco evangelista apareció en la playa. En el siglo XVIII fue remodelada, dándole el aspecto actual. De planta rectangular, articulada en tres naves. Tiene un total de ocho capillas. El Museo Casa de los Cáceres, palacete del siglo XIX, de estilo neoclásico, fachada simétrica, construida en mampostería. Tiene tres plantas, estando organizada en torno a un patio central, con columnas toscanas. Además cuenta con otro patio, en el que destaca su escalera de doble vertiente, y los balcones, con balaostrada. Hoy en día el inmueble es usado como centro cultural, sala de exposición, sede de la Escuela de Música y Biblioteca. La Casa del Plátano se alberga en un antiguo hacienda. Es un museo. A través de un recorrido conocerás todo sobre el cultivo del plátano. Asimismo podrás ver una auténtica platanera, apreciando distintas variedades de plátano. Y al final de la visita disfrutarás de esta fruta. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!